¡Buenos días, angelitos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que tal vez no son días, pero ustedes saben que a mí me encanta decir buenos días o buen día. Podría decir para que ya no tengan que ser buenas tardes ni buenas noches. ¿Puedo decir buen día? O puedo empezar a saludarlos de hola, angelitos. No sé, ¿cómo prefieran que, pues, les diga yo? A mí me gustan buenos días, angelitos, porque como que siento que es más animado y más alegre. No sé, cada quien tendrá sus gustos. Aparte, pues, no sé, siento que es lindo. El día de hoy estoy súper contenta de estar acá con ustedes porque, como ayer lo vimos, fue la nueva actualización. Bueno, en la madrugada. Obviamente no sé en qué momento estén viendo, pero bueno, acaba de pasar la nueva actualización. Yo no lo he abierto. Acabo de actualizar mi Free Fire apenas y obviamente yo tenía que hacer este video con ustedes porque, como saben, todas las actualizaciones hacemos un video sacando los secretos. Obviamente revelando los secretos, lo más oculto, lo que nadie les ha dicho y lo que todos ya saben. O sea, obviamente sacamos varias cositas. Así que vamos a empezar a revisar esta actualización. Y, pues, obviamente, a mí pónganme en los comentarios qué les ha parecido. ¿Les ha gustado o no les ha gustado? ¿Creen que le falta o no sé, sus comentarios? A mí me encanta leerlos y echar ahí el chisme con ustedes. Así que vayan poniendo ahí en los comentarios a ver qué piensan. Para empezar, pudimos ver una nueva pantalla de carga. Cuando inicia el juego, ves a estos monitos, ¿no? Y dices, wow, ¿será la nueva incubadora? Se ven muy padres. Yo quiero ser la mujer. O sea, obviamente, que se ve como un fénix. Y, pues, tenemos a 1, 2, 3, 4. Ok, tenemos azul, morado. O sea, una nueva incubadora, supongo. Yo no sé nada. Yo estoy adivinando. O tal vez ya está y no sé. Estoy suponiendo más bien. Ok, entonces, vamos a entrar rapidísimo a ver qué nos trae el juego. Nueva recarga. Un McLaren. Dice que cuesta 300 diamantes. ¿Qué tan caro se les hace que la nueva recarga sean 300 diamantes? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Les gusta o no les gusta? La verdad, yo soy coleccionista de las cosas que salen. Entonces, obviamente, voy a recargar. Nos están diciendo que el carro va a tener dos más de aceleración y menos reducción de daño. O sea, te subes en ese carro y te van a pegar menos. O sea, sí te van a pegar, pero no te van a pegar tanto. Porque, en teoría, es más veloz. Así que ahorita lo vamos a ver. Acaba de salir el nuevo Oro Royale Super K. Wow. O sea, como de super karate, supongo yo. Dice, nuevo rango. Gran maestro disponible ahora en duelo de escuadras. Desafíate y llega al top 100 de los mejores jugadores. Que, obviamente, vamos a estar intentándolo. No sé si lo vayamos a lograrlo, pero, pues, de que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Ajuste en las zonas de juegos de Battle Royale. Los jugadores deben ajustar sus estrategias y estilo jugado basado en sus nuevas ubicaciones. Actualización en personajes y campos de entrenamiento. Comienza una nueva aventura. Ok. Tenemos bastantes cosas. ¿Dónde está el evento de recarga? Acá está. Vamos a equiparlo de una vez por todas. Primero vamos a ver el nuevo del Oro Royale. Obviamente hay que conseguirlo. Dice, abre el conjunto. Está bueno. Es como gamer karateka, ¿no? Un nuevo skin gamer karateka, porque, obviamente, trae el mouse en su costado. Trae el teclado. Pero, a la vez, trae lo del cabello, pues, de que es como karateka y así. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Digo, chance y lo conseguimos rápido. Chance y nos tardamos un poquito. ¿Quién sabe? La neta, luego nunca me salen las cosas rápido. Pero, pues, vamos a tirarle. Tenemos boletitos. Dice, 3, 2, 1. A ver, que nos salga, que nos salga, que nos salga. Nada para la empanada. Otros 10 boletitos. Ok, vale. 30 boletos. 40 boletos y no nos sale. Pero no importa. Tenemos giros gratis todavía. Que gratis no nos van a dar nada. Pero, como siempre. Pero, pues, bueno. Tenemos monedas y no importa. Lo malo sería de que con todo nuestro dinero no nos lo sacáramos. Pero no creo que nos vaya a pasar. O sea, esto tiene que salir sí o sí. ¿Ok? A ver, vamos a ver esto rapidísimo. Vale. Tiramos. No me acuerdes que voy a gastar monedas en esto. ¿Ok? Otras 10 monedas. Más monedas. 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 ¿Cuál es 3 días después? No nos quieren dar, al parecer, el nuevo skin karate videojuegos. No sé qué onda con esto. Güey, alguien había gastado tantas monedas en este evento como yo. Yo creo que voy a tener que gastar diamantes y no voy a salir ahorita. ¿Ya me salió? No lo vi. ¿En serio? Parece que ya lo saqué. Solo que no lo vi porque no me pusieron de que... El de felicidades. Y si no me ponen el de felicidades, no me doy cuenta que ya lo saqué. Pero dicen que ya lo tengo. Paquete. ¡Ay, sí me salió! Y yo gastando, ¿eh? Y yo gastando. No sé por qué no me salió. Uh, no sé. Yo creo que no lo había abierto. Yo no me había dado cuenta que ya lo había sacado porque no me apareció el de ya te salió. Tal vez lo hacen con el fin de que sigas gastando monedas como yo y no te des cuenta. Puede pasar, puede pasar. Yo la verdad lo estaba haciendo todo muy rápido y creo que ese fue mi error. Pero bueno, no pasa nada. Aunque su peinado no me gusta, ¿eh? Para ser sincera, así de que diga, ¡ah, qué padre! Está como que... No sé por qué sacan skins tan raros. Pero bueno, continuemos. Nos dijeron que los tokens IFIF acaban de agregar. Entonces vamos a intercambiar por este. Y lo vamos a equipar. Obviamente vamos a intercambiar por este. Nos acaban de sacar uno nuevo. Y pues obviamente nos gusta usar lo nuevo. Este la verdad creo que me gustó un poco más que el de... El de el money for y all. A ver, vamos a equipar esto entonces. Equipamos. Y creo que nada más me faltan los apatos. Equipamos. Es que yo siento, la verdad, siento que deberían de sacar como... Deberían de sacarnos más cosas que canjear con los tokens IFIF. Porque, güey, sacan como cada actualización y la verdad hay muchos tokens IFIF. Entonces debería de haber más cosas. Entonces continuemos. ¡Oh! Cambian como el diseño, ¿no? Esto de sala se ve diferente. A ver. No sé, como que el... ¿Cómo se llama? Este es dibujito. Ah, quieren que veamos el McLaren. Ahorita lo vemos. Vamos a entrar a entrenamiento. Y vamos a ir a ver qué hay de nuevo. Me da un poco de miedo cuando hay actualizaciones porque como que todo se mueve. A ver, ¿qué tenemos de armas? En el lobby ponte la katana. Vamos a ver. Nuevas armas. La mini-uzi. La M1917. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ahí están todas las nuevas modificaciones. Vamos a llevar la mini-uzi. A ver, pa' verla. Toda chiquita. ¿Qué te pega? A ver. ¡Hola, bestia, güey! ¡Pega todo rojo! ¿Qué pedo? ¿Es arma de hackers? Es porque le estoy tirando a la cabeza. No, bueno, le va a pegar a la pancita. Al pie. Al pie pega 12. ¿Uno lobby? ¿De que en partida normal o qué? Aquí puedes pedir un... ¡Ay, güey! ¿Vieron esto? Esto yo no lo sabía. ¿Eh? ¿Qué onda? Fíjate, nos vamos a sacar el ring. Hola, aguantas bastante, güey. Viste que te di como dos tiros de 500 y no te moriste. ¿Cuánto tiene de vida? No te metas conmigo. Te voy a dar una tercera oportunidad. Ya. Ya no más, no más. Ok, entonces nos metimos a un lugarcito y caímos adentro de la aeronave. Ustedes probablemente no lo sepan, pero hubo un directo en el que yo me quedé atorada en arriba de una aeronave, o sea, en clasificatoria. Fue algo trágico, pero no morí, o sea, no morí. Ok, entonces, vale, tenemos un ring sobre la aeronave. Está padre, ¿eh? Así de que el ring... ¡Ah! ¡Oh! Ok, pude haber muerto, pero no morí. ¿Viste eso? Te voy a saludar porque pues nadie sabe que aquí estoy yo de... Ustedes probablemente no sepan quién soy yo. Solo soy un granjero. ¿Viste mi traje? ¡Ah! ¡Hay emojis! A ver, ¿dónde pongo los emojis? ¿Te gustó la actualización? Dice sí. ¿Soy tu fan? ¿Qué? ¿Cómo sabes quién soy? Te he visto en una CL. Ok, hora de correr. Ok, continuemos. No sé a qué se refería, pero bueno, hay varias cosas que checar. Así que vamos, mira los vehículos. Vale, vamos a los vehículos. Agregame esa aeronave y prácticamente te puedes aventar de ella. Déjenme ver si metieron algo en la tiendita de... Fuegos artificiales. Fuegos artificiales, lo de siempre. Mínimo hubieran puesto ya gente vendiendo los jochos y las palomitas, güey. Miren, esto ya estaba. Estos premios ya estaban, yo no los había visto. Ay, güey, me asustó. Uy, ahí está mi carro. Ven, ven, ven. Corre, corre, corre. Los voy a pasear en mi nuevo McLaren. ¡Ah, la bestia! Le sale fuego, güey. ¡Ay, güey! ¡Ah, qué es eso! Bueno, ahorita quedé de vuelta. Nada más... ¡Ah, que quiero una foto! Le voy a poner una bandera para que sepa que soy yo. Y luego lo voy a hacer así, chécate. Dice que quiero una foto. Vean, trae de que el fuego que le sale no manchen. Extra especial. O sea, ya nada le faltan los unicornios. Ay, qué amable. Me agradeció. Vean esto. No, o sea, la estabilidad al manejarlo está mucho mejor. Me da más poder este carro. No, la verdad creo que es mi carro favorito que ha salido hasta la fecha. Ala, pero hasta los faros se ven más chidos, ¿no? Chequen esto. Mira los ajustes. A ver, ¿cuáles son los ajustes? ¡Ah! Cambiaron bastante ya todo esto. Vean esto. Ajustes, controles. ¡Uh! Se ve mejor, ¿no? Para su opinión, ¿qué está mejor? Creo que se ve más... Ya se ve como más HD, ¿no? Mira, checa. ¡Ah! Mira, dice carrera cronometrada. Ahí voy. Pero, o sea, la neta... Deja el vehículo. Deja la carrera. O sea, quiero participar en la carrera, pero no con eso, ¿sabes? Voy a participar con este pedo. Tres, dos, uno. A ver. ¡Boom! ¡Boom! O sea, ya puedes cronometrar tu carrera y ver cuánto tiempo haces. ¡A la bestia! ¡Acelera! ¡Ay, no me voy a atorar! Me salí. ¡Ay, creo que pensé mal! Estoy acelerando de más. ¡Ay, no! Voy a perder tiempo. ¡Ah! Dijeron que había algo de carritos chocones, pero no sé en dónde. Déjenme busco. Hay una nueva animación de la katana y te puedes poner mochila en el lobby. También en el lobby de la partida te puedes probar la revolución. Nada más que quería checar lo de los carritos chocones, pero no sé en dónde es. O sea, hay un carrito chocón. O sea, solo es el que está ahí. O sea, yo pensé de que mínimo me hubieran puesto cinco o dos. O sea, yo lo que pensé es como que aquí te ibas a poder subir y aquí ibas a poder de que... O sea, yo pensé que ahí adentro en los carritos ibas a poder jugar. O sea, acá. O sea, de que con tus amigos. Pensé que había un modo. Pero bueno, X. Vamos, entonces... O sea, yo pensé que ahí era. Se supone que aquí te puedes probar a ver las cosas. ¡Ay, no traigo hombre! Creo que es el de la mujer, sí me lo puedo probar. ¡Hala! Estás viendo esto. Es como un fashion show. Sin el show. ¡Hala! Está bien chido. La verdad es que está súper padre de que puedas venir a probarte cosas, ¿no? O sea, eso creo que jamás lo habíamos visto. Y nos pusieron otro nuevo avión. Déjenme salgo. Es que no me puse la katana que me dijeron. Vamos a ponernos la katana. Ahí está. Ok, ahora sí, ya tenemos la katana. Y vamos a ver, vamos a entrar acá. Ahí está. Vamos a saludarlos. ¿Qué onda? Y vamos a ver. Entonces, me dicen quién en el lobby. La mochila. Ay, me lleva. La mochila se puede equipar en el lobby. Eh, bueno, vamos a salirnos que no me equipe la mochila. Pero miren, cheque. Vamos a ver lo que hay. Ay, no me puse bad. Bueno, de hecho, hay que salirnos porque tampoco me puse hombre. Me voy a poner personaje de hombre para podernos probar las cosas. A ver, aguanten personajes. ¿Qué es? ¡Hala! ¿Viste esa nueva animación de la katana? Ah, y la mochila. Me dijeron algo de las mochilas. ¿Veis? ¿Veis? Ah, dicen, no todas se pueden. Mira, la de dragón sí se puede mostrar en el lobby. Creo que la de los pases principalmente. Creo que son las mochilas de los pases las que puedes enseñar en el lobby. Según yo, son las mochilas de los pases las que puedes enseñar. O, por ejemplo, a lo mejor tipo esta. Y se mostrae en el lobby. Miren. ¡Hala! Un ángel demoníaco. Mucho bien. Mis amigos ni siquiera saben. Hola, ¿viste? Toda esa animación de katana y todos deben de saberlo porque ya todos traen la katana, ¿viste? Pero lo padre entonces del nuevo lobby es que a mí lo que más me gustó es que te puedes probar la ropa. Déjame, voy a probar la azul. Pero obviamente tienes que ser personaje. ¡Hala, bestia! Hasta un dragón me salió de la espalda. No van a saber que soy yo porque me cambié de ropa. ¿Cuál era la animación de la katana? Y ya, ¿qué más cosas estamos viendo? ¡Hala, tiene voces! ¡Oh, vieron eso! Dice, buen trabajo. ¿Y por qué no es voz de mujer? Dice, enemigo a la vista. Es para que cuando V-Box no hable ya pueda hacer como una voz. Que le pregunte a los V-Box hay gente y diga, enemigo a la vista. Dice, en la máquina puedes comprar las armas. Las nuevas armas. Ah, en el mapa de Bermuda remasterizada hay un nuevo lugar. A ver, vamos a explorar. Cuando te cambias se mueve la cabeza, solo gira el personaje. ¡Hola! ¡Órale, escuchaste esa voz! A ver, dijeron que está... ¡Ah, mira! Agregaron este que se llama el circuito. The circuit. A ver, vamos a ver si llegamos al nuevo mapa. O sea, puedo abrir el mapa y, por ejemplo, acá junto veo y quito, por ejemplo. No quiero ver las tiendas. O no quiero ver... ¿Por qué no querría verlo? Es mi pregunta. Ok, acabamos de llegar a la pista de la Fórmula 1 en el mapa. ¡Hola! ¡Hala! Está bien chido esto. ¡Hala! Ven, 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 ven. ¡Uy, acabo! Esto está padrísimo. Digo, si nos estamos divirtiendo en clasificatoria, sí, pues me van a matar. Pero a ver, súbete en mi nuevo carro. Te voy a dar una vuelta. A ver, suban ustedes en el otro, pues, para competir. Porque si no... Digo, yo sé que mi carro es más rápido, creo. Les va a dar la ventaja. A ver, písale a ver si te alcanzo. A ver qué tanta velocidad es cierto. 1, 2, 3. Espérate, písale. ¡Zum! No más que tengo mucha velocidad que no la controlo. Oye, está bien padre este mapa. Uy, mira, aquí hay una camilla por si te sentiste mal en el viaje. ¡Hala! O sea, lo único que me daría, mira, y ahí hay unas grúas. ¿Será que te puedes subir a la grúa? No, mira, este estaría bien padre poderte subir. Con paredes, tal vez. ¿Sabes qué estaría padre? Que pusieran la opción para poderte sentar, tipo aquí. ¡Hala! ¿Cómo lo hiciste? El hacker. Por aquí enfrente. Bueno, me subí por unas segundas. Es que luego me caigo. ¡Hala! Está bien chido esto. ¿Viste lo que hemos conseguido? Entonces déjame checo las cosas que dices que agregaron en la tienda. Me dicen que metieron nuevas cosas en la tiendita. Entonces hay que checarlo, amigos, porque aquí desmentimos los mitos. ¡Ah! Ya venden balas. Está bien. Es que luego está difícil que te daban el arma sin bala, güey. Que nerfearon a la paloma, dicen. Que la bufearon, que no la nerfearon, dicen. ¿Por qué me mienten, chat? Pues eso es lo que hemos visto ahora. Si ustedes saben de más cosas, pues déjenlo en los comentarios para seguir explorando. Así que ya saben, ustedes dejen en los comentarios si saben de más lugarcitos para explorar y pues seguir descubriendo todo lo de la nueva actualización.